Vamos a ver a continuación una historia que nos tiene Ambrosio Rodríguez desde La Romana. El que es humilde las cosas las toma con paciencia y busca los medios de vivir. La señora Lucía Florentino Herrera narró la triste historia que ella afrenta por la supuesta retención irregular de sus documentos, tanto de entidad como de la Armada Dominicana, institución a la cual ella pertenece. Tengo ocho años sin poder hacer nada, no existo para el gobierno. A ver si el gobierno, Luis Abinader me ayuda a recuperar mi documentación, que fueron, fui despojada de mi documentación en el puerto de Marina de aquí de La Romana, cuyo comandante mandó a su segundo a quitarme el carnet de la Marina y la cédula de Marina, y más nunca he podido dar con él. He ido muchas veces al puerto de la Avenida España, me mandan a buscar mi cédula para poder ser de baja. Dijo además que a pesar de que tiene que alimentar a su madre, la cual está afectada de salud, también ella enfrenta una situación de dificultad de la vista. No puedo buscar otro trabajo, ahora mismo estoy perdiendo la vista de un ojo, de este ojo derecho. No puedo ser atendida porque no puedo tener un carnet de seguro social. Entre la sociedad no puedo recibir un envío como ayuda. Tengo que valerme de mis hermanas, de mi mamá, que ya usted puede ver, es una señora ya mayor de edad. Y estoy pasando por una situación muy mal. A esta cruda realidad se le suman las condiciones infrahumanas de las que residen en esta humilde casita, techada de zinc, que cuando llueve se moja producto de las goteras que caen dentro de su residencia. Por favor, señor presidente Luis Abinadel, quiero ver el cambio en mí. Y confío en usted, que es una persona que puede ayudarme. Le hago ese llamado, que me comunique con el señor coronel Santo Gil de la Marina de Guerra, que por favor se encuentra en Baní, que me recupere mi cédula o que me dé mi baja para yo poder sacar mi cédula de nuevo y tener un trabajo digno. Con lágrimas en los ojos y poca fuerza para hablar, la señora Isidora Herrera de Gracia, quien es madre de Lucía, pide al gobierno dominicano, ayude a su hija a obtener nueva vez sus documentos para que pueda retornar a su área laboral. En esta humilde vivienda ubicada en el sector trasero de Maco de esta ciudad, residen estas dos mujeres de escasos recursos económicos, con la esperanza de que alguna autoridad o ciudadano común se digne en venir a brindar una mano amiga. Si deseas hacer un aporte o comunicarte con esta familia, favor de llamar al teléfono 829-348-2776. En la rumana República Dominicana, Ambrosio Rodríguez, Objetivo 5.